hola libra cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar sus tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti para esta primera quincena del mes de febrero libra mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que en esta lectura encuentres la luz el guía la claridad de tu situación en la que andas buscando espero que sean buenas noticias y buenos augurios lo de hoy yo no sé de qué va a ir como es una lectura muy general el mejor habla de salud dinero o amor en general dejaremos que hablen vamos a hallar 10 de espadas 9 de oros y la carta del juicio libra estamos hablando aquí de una situación de 10 de espadas de una hiperactividad en tu mente de que estás allí muy requiere como digo que le das mucho a la cabeza pero que esto viene a ser por una situación que te ha pasado y que no veías venir vale o traición o algo así realmente ves como que no ibas a remontar en esa situación si esto por ejemplo es un amigo que te ha hecho algo tú de su y que tú confíes de nuevo en alguna en algún amigo jamás vamos a echarle la culpa mercurio que no se habla pero bueno vamos allá una cartita más esta carta de 9 de oros estamos hablando de una energía bastante buena de una energía de libertad como que gracias a eso tú has hecho una vamos a decir que has que te has recuperado estás con una energía de libertad quizás económica emocional en general es todo una energía bastante buena la cosecha realmente libra que quieres que te diga yo te veo como remontando y veo que aquí hay alguien que realmente que se ha comunicado contigo tú te estás comunicando con mucha gente lo que sea y es una comunicación que te aportó mucha felicidad a ver esto claramente podría llegar a tener que ver con alguna situación laboral como que ha habido un cambio de repente que tú no veías venir y este cambio al fin y al cabo dijiste bueno pues nada yo voy a disfrutar un poquito de mi rato porque la energía de 9 de oros es la que está disfrutando de su tiempo de su jardín que digamos de su vida la energía del juicio pues cambios a mejor estamos hablando de un cambio a mejor o sea que esta situación se ha ido de tu vida porque le estaba dejando hueco algo mucho mejor cosa que tú has hecho a la perfección y no te estoy haciendo la pelota porque realmente has vibrado muy alto y has llegado a a llamar a una situación de 9 de copas que es el agradecimiento pero que también hay alguien que se va a disculpar contigo por lo que sea ok para el grupo es una situación de agradecimiento que digamos que vas a estar súper feliz vas a estar súper conectado pero repito a que hay alguien que regresa a pedir perdón vale aquí hay alguien libra también que se ha ido a lo mejor si estamos hablando de una situación de pareja alguien se ha ido porque prefería a lo mejor estar solo sola vale y se va y es lo que te digo se va a comunicar contigo mediante las redes ya sea por whatsapp o facebook o lo que sea para decirte que oye que lo siento mucho vamos allá cómo va esta situación madre mía es que los libras cuando sufren yo estoy invadida por los libras los libras cuando sufren sufren de manera bueno cada uno con su sufrimiento no los libras sufren de manera con ansiedad de pensar mucho demasiado hasta que te duele tu pelo de tanto pensar en fin vamos a ver cómo va a ir gracias 4 de copas y el 4 de bastos mucho mucho 4 en fin 7 de oros 2 de copas en las espadas 7 de bastos y el 10 de oros mira libra para el grupo como dijimos antes que alguien aquí de un rato a otro que se ha ido porque esta energía es el que no ve venir algo y realmente que ha sido la última gota del dolor y eso significa mucho dolor pues este hombre o esta mujer que se comunican contigo pues tú como que te veo dejando los hay un tipo de pausa vale porque es que te duele tanto 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 que este que te que te ha hecho ser un poquito rencoroso incluso en plan que se fastidie te van a estar observando y este tipo de cosas pero al final yo sí que veo aquí que hay una reconciliación este hombre o esta mujer tienen una energía súper diferente pero a ti pero como que hay discusiones aquí por todo y por nada vale pero los dos como que queréis seguir hacia adelante vais a aclarar muchas cosas pero siguen habiendo ciertos conflictos con lo que tiene que ver quizás la religión o creencias ideología el hogar el dinero porque aquí también a lo mejor puede haber algún tipo de bueno vamos a decir que uno es un poquito más rico que el otro o lo que sea vale para el grupo que no está en esta situación es sencillamente como dijimos que algo que algo laboral quizás que se ha habido de su vida y lo que está bien y donde es algo realmente bueno yo te veo como que toda esta gente te va a estar observando es una oportunidad que se te viene libra y te van a estar observando al principio compra nada a ver qué hacen no sé qué saben que tú en un futuro porque a lo mejor necesitas reciclarte o algo así en un futuro tú les ibas a dar mucho y veo que al final como que sí que es que hacen las cosas de manera diferente a ti o sea tú por ejemplo que vamos a no sé a lo que sea diferente y punto pero vais como he dicho vais a afirmar algo y esto iba a ser bastante bueno vais a afirmar algo algo realmente que va a ser súper bueno pero repito que vas a tener cierta dificultad cierto bloqueo a la hora de organizarte vale alguna diferencia quizás a la hora de pagar de cobrar lo que sea estamos hablando de una situación en la que tú libra como que ibas a estar como loco en como loco en el sentido de que vas a estar súper liado súper 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 liado y quizás que para muchos hasta ahora porque claro tú aquí disfrutabas de tu tiempo como te daba la gana y de repente como que vas a sentir como que estás dejando escapar muchas cosas de tu día a día en tu hogar digo más cartitas paje de copas el mundo y la estrella vale regresando al grupo que estaba en una conexión bueno que han hecho algo feo pues yo veo que esta situación es bastante bonita aquí esta persona que tenemos aquí como que va a estar ahí queriendo saber un poquito más de ti queriendo aprender un poquito de cómo eres tú no sé queriendo conocerte un poquito ya más a fondo y esto realmente como que iba a ser realmente bueno y aquí tenemos un comienzo muy 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 bueno pero déjame decirte que este hombre o esta mujer es un poquito tímido ok como que se deja llevar mucho por sus ilusiones por sus emociones por eso he dicho antes que sois diferentes discutís aquí por muchas cosas y tú no tú eres de ver las cosas uno y uno dos este hombre o esta mujer que son los típicos cuando hablan con alguien hablan de manera como conectan con la gente de manera intuitiva hay es que yo he llegado a sentir que este hombre es súper bueno y tú dices pues no es muy tonto porque has visto el gesto que he hecho esto eres ya más de observar ellos de conectar de manera intuitiva o a lo mejor ese espejo en fin esto es un comienzo realmente bueno con muchas ilusiones y muchas cosas fantásticas y como el cielo o como lo llames te va a ayudar nos va a ayudar a la hora de llevar esta situación y esta relación a cabo para la gente que como hemos dicho hoy me está dando mucha lectura estoy yo que quería hacer una lectura corta en fin para la gente que estaba en una situación laboral yo veo que aquí libra al final fíjate por donde hay gente a tu alrededor que va a querer aprender de ti esto no sé qué te significa pero esto significa mucho con tus emociones significa mucho con tu creatividad te significa algo realmente bueno y test esto esto va a desbloquear en ti una intuición bastante fuerte quizás todos la tenemos pero esto como que la iba a ayudar a evolucionar de manera bastante bonita es como que tu intuición te va a guiar es en plan no hagas esto no hagas lo otro hace esto habla ahora y tal y esto es la esto es maravilloso libra esto iba a ser realmente bueno muy 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 bueno vale en fin y a la larga no muy larga te iban a rear a renovar el anexo lo que sea porque esto va a ser muy exitoso libra y te llevas a durar mucho tiempo en fin vamos a ver el oso que la carta del diablo la carta del yo puedo sí o sí la carta del coraje de salir para adelante pero que también la carta de la toxicidad esta toxicidad yo te voy a decir libra que viene a ser quizás aquí la desconfianza el miedo el subconsciente las cosas que vienen ahí inculcadas incrustadas desde hace muchos años y que ahora mismo podrían llegar a manejar esta situación sin que tú lo veas vale sencillamente lo que te digo déjate guiar por tu intuición y diferencia la intuición del miedo porque a veces la gente lo confunde y la muerte que viene a ser número 8 estamos hablando de una etapa como dijimos de una renovación total de un cambio de vida total estamos hablando de situaciones que se van y estamos hablando de que esta situación viene hacia ti libra para matar de manera vamos a decir literal todo tipo de miedo todo tipo de carencia emocional todo tipo de vibrar bajo es como que esto es lo que realmente necesitas esto es como un tipo de montaña rusa que se queda ahí arriba dice aquí me quedo no voy a bajar nunca de aquí aquí me quedo apaga los motores y ahí te quedas esto es realmente bueno y ahora sí que ábrete al cambio agradece lo que está ocurriendo con tu a tu alrededor escríbele un tipo de carta a tus guías o lo que sea visualiza haz algo haz algo porque esto realmente grande espero que te llegue a ti a toda la gente de libra mil gracias por estar aquí por ver el vídeo ya me dirás ahí abajo si te ha aplicado en esta lectura ojalá que sí no te olvides de darle al like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura esta libra